Condiciones favorables del tiempo caracterizaron la mañana de este sábado en todo el territorio granmense. Especialistas del Centro de Pronósticos explicaron ante el Consejo de Defensa Provincial que las lluvias registradas en las últimas 24 horas como consecuencia del Centro de Bajas Presiones fueron calificadas como no intensas, siendo las más significativas las precipitaciones en el litoral sur y zonas montañosas alcanzándose hasta 50 milímetros en determinados puntos geográficos. Debido a los escurrimientos y chubascos pronosticados para la jornada, se mantiene estrecha vigilancia a las operaciones de evacuación en la mayoría de los reservorios acuíferos, actualmente con capacidad de llenado del 95% de acuerdo a cifras ofrecidas por el puesto de dirección de recursos hidráulicos. Dicho almacenamiento de agua deja el territorio granmense en mejores condiciones para el desarrollo de la agricultura y el abasto a la población. En el mayor embalse de la provincia, Cauto del Paso, disminuyen gradualmente los niveles de vertimiento a fin de dejarlo en mejores condiciones hídricas para asumir las aguas provenientes de Santiago de Cuba. Con el propósito de asistir a los residentes de zonas proclives a inundaciones durante la fase de alerta, cerca de 3.000 personas se protegieron en casas de familiares y amigos, en tanto más de un centenar fueron trasladados a instituciones estatales. Ante las lluvias registradas en los últimos días, el sector de la salud pública refuerza la vigilancia epidemiológica ante la posible aparición de enfermedades respiratorias y diarreicas, así como la proliferación del mosquito Aedes aegypti causante del dengue. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano, de Noticias.